Este poema empieza donde termina la última palabra anteriormente escrita. Cosas como esa o como estar tirados en el medio de la noche, en el medio del verano, ya borrachos, y si no lo estamos es porque estamos a punto de estarlo. Tú salías a nadar a última hora cuando el sol se recogía entre las rocas. Yo escribía esta tarde. Por aquel entonces trabajaba en un libro que hablaba de nosotros tirados en el medio del verano, en el medio de la playa, a punto de irnos de fiesta, siempre intentando ser felices, aunque no siempre consiguiéndolo. Entonces pensé que era mediados de agosto, así que seguramente mis poemas hablaban de la noche anterior. Una cerveza caliente semi enterrada en la arena, una avispa zumbando al otro lado del cristal, flotando tan despacio que parece inmóvil. Estrellas reflejadas en el mar cuando ya te salías, tú corriendo para entrar en calor, sacudiéndote el agua del pelo como un perro. Las estrellas arriba mirándote y pidiendo un deseo. Amigos que parecen poemas y poemas que parecen amigos. Era bonito saber cómo hablar de las cosas que teníamos. Ahora, me gusta pensar en ti como algo que a veces está y otras veces se ha ido, pero que siempre se puede sentir. Ejemplo, llegas con la toalla, pero la lanzas por los aires y las chancletas también, sin manos, caminas por la vallita como un niño, las bollas son enormes, la cara de que te deslumbra el sol entre genial y da risa. Quedan aquí y allá cosas que nos hubiera gustado cambiar. Echas una carrera hasta la orilla y saltas las olas hasta que te caes al agua, chas, todo lo largo que eres. Sales riéndote y es porque has confundido la alegría con el frío. Traté de escribir un poema que explicara no lo que se sentía, sino la sensación de saber lo que se podría haber sentido. Desde la sombra, tumbado, no aguantabas el rumor de la depuradora. O saltabas en silencio, tratando de alcanzar algo en un muro. Escapamos de las obligaciones, nos miramos en silencio fijamente, sin haberlo pactado. Leímos hasta que se fue la luz, pero no entendimos nada. El bañador te iba a dejar un corte. Al final, desististe y te tumbaste con cara de derrota. Volvimos a casa y la encontramos vacía. Recuerdo que de pronto, en medio de una fiesta, me preguntaba cómo recordaría aquel momento cuando pasara el tiempo, o si lo recordaría. Es el mar soñando que lo atraviesa sanado y le gusta. Otro email con fotos de paisajes tropicales que ha dado la vuelta al mundo, de ordenador en ordenador. Y al final del sueño, te encontraba en la playa. Y detrás de la playa, había un bosque. Mirando cómo los árboles se agitaban, también se podía pensar en el mar. Parecía a veces azul, a veces verde y a veces negro, pero estaba hecho de una única materia. Tú nadabas a última hora y yo intentaba escribir un poema que hablara de otros poemas que alguna vez quise escribir, pero no supe cómo. O si hubiera sabido cómo, es que estaba haciendo otras cosas, como estar de fiesta, o tumbado, o fumando, o jugando a las cartas, o abrazado. A veces era necesario hablar también de lo que no teníamos, aunque no se quisiera. Veinte farolas encendiéndose en línea, una detrás de otra. Estar tirados en la cama, o andar por la calle, o mirarnos de lejos y darnos cuenta de algo. Algo que ya sabíamos, pero que no nos habíamos parado a pensar. Silencio hasta las verjitas del final del paseo, y detrás, la autopista. También recuerdo la felicidad como un e-mail de un amigo de vacaciones en otro país que escribía diciendo que la noche anterior soñó conmigo. Yo había soñado que este poema lo escribíamos todos los poetas de mi generación. Cada uno un verso. Cada cosa ocupaba un lugar en la casa y tú rozabas todos los lugares. El ventilador estaba estropeado, el fregadero rezumaba. Bajamos hasta el mar callejeando. Los chicos patinaban en el borde del paseo, ajenos a nosotros. Si uno se caía, el otro le ayudaba a levantarse y era así de fácil, así de cálido. Pensamos a la vez que ojalá nos invitaran a su casa o a fumar entre los hierros del skatepark, pero no nos invitaron. Llamamos a nuestros padres, nos manchamos de arena, les dijimos que no se preocuparan, que comíamos bien y que todavía nos quedaba dinero, pero lo cierto es que estábamos hambrientos. Los skaters se fueron patinando hacia el oeste y se fundieron con el atardecer. Te enseñé un poema que contaba todo esto, pero no te gustó. También estaba ese otro poema que escribí con 15 años y que es el más viejo que guardo en el MAC. Los anteriores los perdí porque estaban escritos en libretas. Hablaba de unos chicos en el medio del verano, muy borrachos, coreando a gritos una canción de Disney y que lo mismo después fuimos nosotros, todo grande, brillante, como que da gusto verlo y detrás la luna alta. Flores a un lado del muro, al otro lado una moto que pasa y en el centro tú apoyado, pensando algo que por la postura parece profundo. Luego dices, pon un temazo y en el medio del verano, en el medio de la noche, alguien lo pone. Por un momento fue bonito saber que algunas de las cosas que escribíamos podían cumplirse. ¿Has pensado que alguna vez el universo tuvo la misma edad que tú? Eres como el remix de las 3 de la mañana cuando sube la pastilla. Eres como lo que queda de la noche en el resto de las cosas cuando ya no es de noche. Esa frescura casi invisible que tienen, aunque les esté dando el sol. Puedo hacer poemas que no queden en ninguna parte, simplemente los escribo con el dedo en tu espalda. Luego los olvidamos. Pero es posible que algo de lo que decían se te pegue en la piel y te convierta. También de noche las cosas guardan algo del calor del sol. ¿Como un recuerdo preguntas? Y te digo que no. Que no es como un recuerdo porque el sol va a volver y eso se sabe. Los hielos se habían derretido en un rincón. La bebida se aguaba y el ritmo de la música era demasiado lento. Una playlist suicida vibrando en las copas monótonamente. Alguien decía algo del trabajo y alguien le respondía que sí solo asintiendo. También alguien parecía a punto de llorar por algo que había explicado pero que nadie terminó de entender. Y miraba el móvil agitado y en un momento de la noche desapareció sin que nos diéramos cuenta. Era la fiesta más triste en la que nunca hubiera estado. Con un gesto me hiciste saber que querías irte. Salimos sin abrigo. Nos colamos en la casa abandonada. Nos colamos en el viejo hospital. El viento nos lanzó por avenidas donde no había árboles. O sí que había árboles pero no los vimos. Fue alegre sentir el frío en la cara y correr hasta que la nicotina nos ardía en el pecho y entonces nos tumbamos. Boca arriba, en el medio de la noche, en el medio del césped. Con los ojos cerrados escuchamos a lo lejos la autopista. Y con un esfuerzo nos imaginamos que era el ruido del mar. Quiero hacer un poema que suene de esta forma, te dije. Y con el cielo entero encima susurraste. Un himno extraño para un extraño siglo. Muchas gracias.